Mala y Matamoros artesana Esos son los trabajos que hace Desde pequeña me encantaba trabajar lo que, bueno, yo no lo veía como trabajo, yo lo veía como algo interesante, yo miraba a otras personas adultas, a una en especial, que yo la veía abordando y yo la veía abordando y yo la veía y ella se escondía. Yo dije, yo quiero aprender eso, bueno, en fin, aprendí sin que me enseñara, ella se escondía toda, como sea, y de ahí que me acuerdo viene lo que es artesanía para mí desde pequeña, por eso estamos hablando como de 10 años, de edad mía. Hago lo que son estos, fabrico desde cero, desde cero hago eso, lo que es la preparación de la pasta moldeable, lo que es la porcelana fría, Desde la etapa cero hasta el final, hasta la última, hasta venderlo, o sea, entonces hago lo que todo es bisutería, atrapasueños, pintado a mano alzada, la pincelada, quiero decir, y un montón de cosas más que todo lo que sea en Manolea, me encanta trabajar en eso. Estamos en septiembre y aprovecha para elaborar artículos patrios. Me enfoqué en eso, en ese color tan alegre, tan lindo que yo lo veo y yo me inspiré, me inspiro, cada año es como que cada año me enfoco más en eso, a sacar nuevas cosas que no hay en el mercado y que me encanta modificarlo mejor a detalle, hasta detalle final, pequeñitos, o sea, bien elaborado, para decir algo, un acabado bien fino. Se necesita mucha creatividad. Es lo mejor que puedo, porque como ustedes saben, no es molde, es trabajado paso a paso, a puro dedo, a pura mano, e imaginación, que me imagino aquel vestido que yo tengo que sacar eso. Cada color, cada piecita de color lleva su paso a paso y lento, pero lo hago. Doña Marlene tiene 40 años y es vecina de Pedregoso. Ella es de nacionalidad nicaragüense y desde los 12 años vive en nuestro país. Tiene cuatro hijos, quienes son su pilar y fuerza para salir adelante. Bendecida, digo yo, porque aparte que lo aprendí sin ningún profesor, sin ningún tutorial, sin nadie que me indique cómo es o así, a la pura fuerza, para decir algo. Para esta emprendedora no hay nada imposible. Sí pueden, sí podemos, cuando uno quiere puede. He visto situaciones peores en condiciones y sí han logrado grandes cosas, sí podemos. Y les invito a las que digan, a las todas, que en general, que echen adelante, que sí, que le pongan ganas a lo que quieren aprender, porque el querer es poder. Si usted desea contactarla puede llamar al número telefónico 8703-3761.